¿Y tú en algún momento veías a Jan, al amigo de tu vecina, y decías... Con Norbo, sí. Esas pinches malloncitos apretados, sí como no. Pero claro. ¿Sí? Pues ve todo eso. ¡Óyeme! Oye, pues capaz que ya se nos quitó el sueño, ¿no? Bueno, sería la primera vez que tú estés cerquita de Polanco. Siempre fuiste más de coapaya, ¿no? La verdad que sí.